Tú estás presente en cada palpitar De mí, ¿qué más te puedo yo pedir? Si así, así yo te puedo sentir Aquí, tan cerca y tan presente Tu amor, que cautivó mi corazón Brilló, iluminando mi interior Jesús, tú brillas mucho más que el sol Y así, me alumbra tu presencia Eres, resplandor del cielo Lo que yo más sueño Eres el motivo de mi inspiración Eres mi mayor deseo Lo que llevo dentro Eres el motivo de mi inspiración Eres el motivo de mi inspiración Tú estás presente en cada palpitar De mí, ¿qué más te puedo yo pedir? Si así, así yo te puedo sentir Aquí, tan cerca y tan presente Tu amor, que cautivó mi corazón Brilló, iluminando mi interior Jesús, tú brillas mucho más que el sol Jesús, tú brillas mucho más que el sol Y así, me alumbra tu presencia Eres, tú brillas mucho más que el sol Y así, me alumbra tu presencia Y así, me alumbra tu presencia Si voy contigo en el camino Yo sé que a tu paz me guiarás Y así, me alumbra tu presencia Si vas conmigo Puedo descansar Tú nunca me dejarás Eres resplandor del cielo Lo que yo más sueño Eres el motivo de mi inspiración Eres mi mayor deseo Lo que llevo dentro Eres el motivo de mi inspiración 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 Eres el motivo de mi inspiración